¿Qué estás haciendo, Pirulo? Estoy andando en las palomas, mijo! Ah, esto es para las palomas, Pirulo. No, no. Lo conmo yo al no hay molido. Bueno, Pirulo. Paleo, aani! ¿Qué haces? ¿Qué es lo que es esto? ¡Ajá, detergente! ¡No ves que no hay molido! Ya sé. ¿Pero para qué está acá? ¿Para los pajaritos? Los conozco yo ¡Míralo! Pero están los pájaros ¿Cómo vas a comer maíz moreto? Dejáselo para los pajaritos Es que acá están los pájaros ¿A dónde? ¡Ahí! ¡Mirá ahí! Ve aquí que te limpio acá Ve, 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 ve Voy a tener un pirulo no No, 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 este juego así no Escucha Pirú ¿Pero cómo va a comer maíz molido? Bueno, pero quise así, porque me quise así le enojaba Decía, no, no Eso es porque vos te sacas Tienes que medir esas consecuencias ¿Qué es lo que me di? ¿Qué es lo que me di? ¿Quieres medir? Lo largo, campeón ¡Ah ah ah! ¡Ah oh oh oh! ¡Ah ah ah! Gracias por ver el video